Hola que tal, buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la casa de mi mamá y pues ahí ella les va a explicar que vamos a cocinar hoy. Pues el día de hoy vamos a hacer unos tamalitos de chipilín, como pueden ver ustedes aquí tenemos 50 hojas, aquí tenemos el chipilín, aquí tenemos el tomate, aquí tenemos pollo para lo vamos a cocer y al salir vamos a hacer dos libras de pollo, dos libras de tomate, 50 de hojas y chipilín, tal vez hay unos 15 o 20 que tal aquí, por ejemplo si hubiéramos comprado y como no lo compramos, la masa, unas 5 libras de masa, y también aquí hay una olla también donde va a utilizar, donde va a cocinar el pollo de doña Candy con el mismo agua del pollo va a cocinar que son cuántas libras de tomate? dos libras, aquí esta ve, con el mismo agua del pollo, y ahí está la masa, aquí tenemos la masa, aquí tenemos el agua, ahorita vamos a poner en el estuvo y después empezamos a explicar el chipilín, para explicar, ahorita voy a encontrar, dulce esta cocina bien, que la va a hacer, bueno hasta aquí está el agua del pollo, bueno y es doña Candy ya de hecho ahorita le va a agregar que es sal al pollo, bueno se van a preguntar para qué vamos a utilizar pollo, bueno esta doña Candy ya va a hacer tamalitos de chipilín, aquí le va a agregar pollo, para que le de un toco bien rico, así es, vamos a empezar a despenicar el chipilín, ya que María fue a comprar este, un ingrediente que le vamos a agregar también, margarina, así es, el chipilín está bien tierno, rapidito se va a cocer, a veces vienen y ya está, así, no hay, no llorando aquí, no hay que pasar nada a ver, ay dios mí no hay la amiga no sí ahí es bien suave es el tamarito ya ahorita yo voy a empezar a guardar la masa como ustedes pueden ver acá y le voy a ya le eché agua le voy a echar le voy a ya le eché luego eché sal después de la sal tenemos que echar el pollo y ya después lo vamos a empezar a envolver ya tiene sabor ya tiene sal le echar otro poquito bueno este ahorita voy a voy a poner este que es el tomate bueno voy a agregar que son los tomates bueno aquí hay dos libras de tomate son para hacer para hacer salsa verdad para comer el tamarito ya están los tomates ahorita le voy a para que los espectadores ya el chupelín el chupelín le está guardando más que es la masa y después lo voy a agregar que es el chupelín y después el puy le está el chupelín y el puy y después termina morir acá se le eché el chupelín yo me voy a bajar el chupelín y lo lavamos y y y y y y y y y un rapidito va a salir porque está tierno el chipilín mientras mi mamá va a guardar la masa con el chipilín y nosotros vamos a quitar la punta de la hoja ¡Fuera, chucho! con el mismo que se está sacando este de la hoja se tiene que poner adentro de la hoja para que se quede esta maldita ahí está la hoja ya he hecho el pollo así como pueden ver ustedes ya he hecho el chipilín ahorita le voy a revolver el pollo le voy a revolver el pollo ahorita le voy a empezar a mezclar la masa otra vez nada más que llevo la masa está el aceite y solo esto sí y margarina echamos pollo chipilín margarina y la sal ¡Suscríbete! 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 Bueno, este mamá cán va a continuar esta hace 5, voy a hacer envolver estos amalitos y ahorita voy a empezar a envolver esta bien empezando su mano y a dos la voy a hacer mas rápido mas rápido y como la hoja esta grande entonces hay ventaja de hacerlo y a dos bueno pues ahí ya ya echamos la hoja lo que sacamos para envolver y cuanto va a tardar en el juego mas media hora hay buena lengua y aparte el chiquilin esta tierno el chiquilin esta tierno no hay chiquilin no van a llorar con el chiquilin bueno este dulce ahorita va a licuar que es el tomate que es el tomate para hacer salsa para echar el chiquilin pero cuando ya esta cocido y acá estan las dos libras de tomate y vamos a licuarlo y 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